El pasado lunes 14 de mayo, justo cuando faltaba un mes para iniciar el Mundial de Rusia, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 35 preseleccionados para representar a Colombia en la cita orbital y la conforman los porteros David Ospina, Camilo Vargas, Iván Arboleda y José Fernando Cuadrado. Defensas, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Fran Fabra, Cristian Zapata, Jerry Mina, Johan Mojica, Bernardo Espinosa, Oscar Murillo, Farid Díaz, Estefan Medina, William Tecillos, Giovanni Moreno, Mateos Uribe, Juan Fernando Quintero, Abel Aguilar, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, Gustavo Guellar, Sebastián Pérez y los delanteros Radamel Falcao García, Dubán Zapata, José Heriberto Izquierdo, Carlos Baca, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja, Jimmy Chalá y Teófilo Gutiérrez. Teniendo en cuenta que el Mundial es una competencia de alta exigencia y que demanda de jugadores en alto nivel futbolístico, además de su recorrido en la tricolor, para RBD Noticias los 12 jugadores que deberían salir del listado inicial son los siguientes. Iván Arboleda, Estefan Medina, Bernardo Espinosa, William Tecillo, Johan Mojica, Abel Aguilar, José Heriberto Izquierdo, Giovanni Moreno, Sebastián Pérez, Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Exceptuando a Aguilar, Teófilo y Giovanni, los demás jugadores tienen un promedio de edad entre los 23 y 28 años, por lo que todavía podrían seguir en el proceso de selección Colombia. Todas las federaciones tendrán que entregar y publicar la lista definitiva de 23 jugadores el próximo 4 de junio. Los entrenadores tendrán hasta 24 horas antes del debut para reemplazar algunos de los convocados en caso de lesión.